¡Música, maestro! Eh, vale. Venga. La intro del podcast en 3, 2, 1... Hola, soy Oscar. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast de UnlimitedSpanish.com. Recuerda, en mi página web puedes descargar el texto de este y otros episodios. UnlimitedSpanish.com Bien, se acerca el verano. Y un buen tema para hablar en el podcast es... Las canciones de verano en España. ¿A qué me estoy refiriendo? Hablo de canciones que fueron muy famosas durante la época de verano. Bueno, estas canciones suelen ser muy pegadizas y animadas. Y son las canciones que más escuchamos durante nuestras vacaciones. Con pegadiza me refiero a que la letra de la canción te viene a la cabeza todo el tiempo y acabas cantándola. A lo largo de los años, ha habido muchas canciones que son muy recordadas en España. Vamos a conocer algunas de las más famosas y a recordar esos buenos momentos. Estoy seguro que muchas te resultarán familiares. En primer lugar, hablamos de algunas canciones de artistas españoles que han sido muy populares durante el verano. Un buen ejemplo es... La Macarena, del dúo Los del Río. Esta canción, lanzada en 1993, se convirtió en un éxito mundial y todavía se baila en fiestas y celebraciones. Otro ejemplo es... Bailando, de Enrique Iglesias, una canción muy pegadiza que fue un gran éxito en 2014. Además, no podemos olvidarnos de... Aserejé, de las ketchup, un tema que se hizo muy popular en el verano de 2002. También hay muchas canciones internacionales que han sido éxitos en España durante el verano. Por ejemplo, Despacito, de Luis Fonsi, y Daddy Yankee, una canción puertorriqueña que se convirtió en un fenómeno global en 2017. Todo el mundo la cantaba y la bailaba. A veces, es difícil dejar de pensar en la palabra despacito. Otra canción muy popular fue... Waka Waka, de Shakira, la cual fue la canción oficial de la Copa del Mundo de 2010 y se escuchó en todas partes durante ese verano. Y, por supuesto, no podemos olvidar... Gamnam Style, del surcoreano Si, que nos hizo bailar en 2012 con su peculiar estilo. Realmente, las canciones de verano en España tienen un gran impacto en la cultura. Durante la temporada, es común escucharlas en bares, discotecas, fiestas y celebraciones. Además, estas canciones suelen tener bailes y coreografías que todo el mundo aprende y disfruta. En otras palabras, las canciones de verano hacen que el verano en España sea más divertido y alegre. Para terminar, hablaré de los ingredientes que suelen hacer que una canción sea un éxito de verano. En primer lugar, la melodía tiene que ser pegadiza y fácil de recordar. Además, la letra tiene que ser simple y repetitiva, para que todos puedan cantarla fácilmente. Por último, es importante que la canción tenga un ritmo alegre y bailable, que invite a la gente a moverse y disfrutar del momento. Vale, ahora sabemos más de las canciones de verano. Antes mencioné algunos títulos. Si te apetece, puedes buscarlas en YouTube y escucharlas. Seguro que acabas bailando más de una. Pero vigila, algunas son realmente pegadizas. Ahora vamos a practicar con un punto de vista. Te explicaré una misma historia dos veces. La segunda vez, cambiaré la perspectiva gramatical. Comparando las dos versiones, podrás ver cómo cambia la gramática. Estas técnicas las puedes encontrar implementadas al 100% en mis cursos completos en UnlimitedSpanish.com, sección Productos. Muy bien, empecemos. Primero en pasado. Pepe quería hacer la mejor canción de verano. Trabajaba mucho para encontrar la música y las palabras perfectas. Un día, mientras caminaba en la playa, tuvo una idea. Usar las cosas que hacen a una canción de verano muy popular. Entonces, Pepe creó una música alegre y escribió palabras simples que todos pudieran cantar. También creó un baile fácil y divertido. Puso a su canción el nombre El baile del veranazo. Y la publicó en internet. Para su sorpresa, mucha gente empezó a escucharla. En todos los lugares, personas bailaban y cantaban El baile del veranazo. Pepe se hizo famoso. Pero, como pasa con muchas canciones de verano, la gente pronto la olvidó. Y Pepe dejó de ser famoso. Pero no se rindió y decidió trabajar de profesor de canciones de verano. Artistas famosos contrataban a Pepe para que les ayudara a hacer canciones que a la gente le gustara bailar y cantar. Aunque ya no era famoso, Pepe estaba contento porque ayudaba a otros artistas a tener éxito y a hacer feliz a la gente en verano. Así, Pepe encontró otra forma de ser importante en la música. Ahora, en tiempo futuro, pero también cambió la persona. Imagina que un amigo de Pepe le está hablando a él sobre su futuro. Tú, Pepe, querrás hacer la mejor canción de verano. Trabajarás mucho para encontrar la música y las palabras perfectas. Un día, mientras camines en la playa, tendrás una buena idea. Usar las cosas que hacen a una canción de verano muy popular. Entonces, crearás una música alegre y escribirás palabras simples que todos podrán cantar. También crearás un baile fácil y divertido. Pondrás a tu canción el nombre El baile del veranazo. Y la publicarás en Internet. Para tu sorpresa, mucha gente empezará a escucharla. En todos los lugares, personas bailarán y cantarán El baile del veranazo. Te harás famoso. Pero, como pasa con muchas canciones de verano, la gente pronto la olvidará y dejarás de ser famoso. Pero, ¿no te rendirás? Y decidirás trabajar de profesor de canciones de verano. Artistas famosos te contratarán para que les ayudes a componer canciones que a la gente le guste bailar y cantar. Aunque ya no serás famoso, estarás contento porque ayudarás a otros artistas a tener éxito y a hacer feliz a la gente en verano. Así encontrarás otra forma de ser importante en la música. ¿Qué te parece? ¿Te animas tú a componer tu propia canción de verano? ¿Quién sabe? Quizás te conviertas en famoso. Si te dan un Grammy, ¿podrías dedicármelo? Algo así. Me gustaría dedicar este premio al talentoso, divertido, genial y guapo profesor de español de Unlimited Spanish que me inspiró para crear esta canción de verano. Sin él, no hubiera hecho nada. Bueno, de momento es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!